Se realizó la segunda jornada del undécimo campeonato de las Américas de tiro deportivo en la ciudad de Guadalajara y la delegación nacional cumple una muy buena participación. La peruana Sara Vizcarra Gallegos alcanzó la medalla de oro en la prueba de rifle tendido a 50 metros con 616.4 unidades, dejando atrás a la brasileña Cristina Batista y a la mexicana Alexis Martínez. Al finalizar la jornada, el equipo peruano alcanzó el primer lugar de equipos en esta misma prueba al totalizar 1.822.1 unidades. Tanto Sara Vizcarra Gallegos como Alexia Arenas y Andrea Indacochea cumplieron en gran nivel. En el segundo puesto quedaron las representantes de México y Cuba culminó en el tercer lugar. Recordemos que este campeonato de las Américas que se desarrolla en tierras mexicanas otorga 11 plazas para los Juegos Olímpicos de Río 2016 y 200 cupos para los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. ¡Gracias!